Vamos a recordar uno de los momentos más polémicos dentro de la casa y es el posicionamiento. Vamos a ver qué es lo que le dijo Bárbara a Sergio Mayer. El único que se ha aprobado en la institución es este cine. ¿Qué dijiste? Y bueno, pues aquí vamos a empezar a parar el video por derechos de autor. Me ha tocado subirlo 10 veces. Si ya lo estás viendo es porque ya los derechos de autor de Televisa ya no bajaron el video. Pero recordemos que en el posicionamiento tú tienes que decir quién quieres que sea el eliminado y dar tus razones. Pero creo que algunos de los famosos como Emilio no entendieron el juego porque pues fue uno de los que quedó como patético en su intervención. Y bueno, pues es aquí donde Bárbara le recuerda a Sergio que él dijo que era importante ser el primero y ser el último. Cuando él entró a la casa sabemos de que Sergio obviamente ya llevaba una estrategia y la cual era como lograr manejar a todos sus compañeros. Tratar de ser como el sensei, como el que propone, como el maduro e inteligente de la casa. Y bueno, pues es aquí donde Bárbara le dijo, ok, el primero y el último. Y tú sí sabías aprovechar esas situaciones, lo ibas a hacer. Y es que ahí vemos un punto para Sergio. Y yo creo que ustedes si estuvieran en esa situación donde vieran la necesidad de aprovechar ese momento que ustedes saben de que posiblemente ya no va a llegar, ustedes la toman. Porque aquí es una competencia donde estás en riesgo tú o los demás. Así que aquí es como la ley del más fuerte, la ley del más inteligente y la ley del que más aprovecha las oportunidades para poder eliminar a sus contrincantes. En este caso para eliminar a cada uno de los famosos por medio de la psicología. Cuando dijeron de los cuatro. Y bueno, pues cuando dijeron de los cuatro, pues ahí vamos a ver qué dice Barbarita. Y bueno, Bárbara sí fue como muy directa, ¿no? Cuando mencionaron de los cuatro que quién iba a salir, el que se va a aprovechar es este señor. Y no estaba equivocada porque hoy en la madrugada, bueno, ayer en la madrugada, Sergio Mayer pues dio su speech. Duró como dos horas dando su speech para que votaran por él. Aunque pues ya era un día de votación y quién quita y estuvo casi que al mismo nivel de las votaciones de Jorge y Maricler. No lo sabemos. Pero de que le funcionó su speech en la madrugada, le funcionó. Porque él dijo que si se quedaba, Si el público lo salvaba, él iba a confrontar a Raquel Vigorra por el problema que tuvo. Así que creo que en estos momentos que yo les estoy grabando, pues ya lo está haciendo. Así que vamos a esperar esa situación con Sergio versus Raquel. Bueno, te lo digo de corazón y te lo digo directo. Yo cuando tú de repente te dicen, ok, vas a tener que decir quién quieres que salga, sé directo y dile te quiero afuera. No me gusta tu forma de ser, no me gusta cómo eres, quiero que salgas, te veo como un rival fuerte, te veo como competencia y quiero eliminar a mi competencia y punto. Hay que ser directos, pero estos son como muy dóciles todavía al momento de dar sus argumentos. Y bueno, pues es ahí donde también Sergio le dice a Galilea, gracias. Puedo yo hablar, hacer una mítica, pero pues está de más. Además, quiero que me sigas en Instagram como Guse 22 Oficial. Si tú me sigues desde las temporadas pasadas, iniciamos esta segunda vuelta con las pistas de los eliminados cada sábado. Así que muy atento a esto en mi Instagram, sígueme como Guse 22 Oficial, para que tú seas uno de los primeros en investigar quién será el eliminado del día domingo. También sígueme en Facebook como Guse 22 Oficial. Si quieres saber del 24-7 y cómo verlo, allá lo posteo. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.